En una entrevista que me hicieron, me preguntaron lo siguiente, y esa interrogante se la hacen mucho las personas que siguen mi trabajo. ¿Está nuestra vida programada? El 95% de lo que somos para los 35 años está programado. Cuando leí eso en el trabajo, me impactó como un mazazo porque acabo de cumplir 30 años. Y si lo que estás diciendo es verdad, sin darme cuenta, hay un titiritero que está por encima de mí que está tomando decisiones de una manera que creo que no me he dado cuenta. ¿Es eso verdad? Creo que si definimos un hábito como un conjunto redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se adquieren a través de la repetición, sucede cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ahora sabe cómo hacer lo mejor que tu mente consciente, entonces está programado subconscientemente. Así que cuando el cuerpo sabe cómo hacer lo mejor que la mente consciente, entonces, en su mayor parte, el mayor hábito que tenemos que romper es el hábito de ser nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hay un principio de neurociencia que dice que las células nerviosas que disparan juntas se conectan entre sí. Si sigues pensando de la misma manera, si sigues tomando las mismas decisiones, si sigues haciendo las mismas cosas, si sigues reproduciendo las mismas experiencias y sintiendo las mismas emociones, tu biología comienza a estar cableada en cierto modo. Se programa. Así que para cambiar algo, para llegar a una nueva visión de tu futuro, si quisieras llegar a una nueva meta o una nueva visión de tu futuro, tendrías que cambiar algo de ti mismo para llegar allí. Y tendrías que cambiar la forma en que piensas, la forma en que actúas y la forma en que te sientes. Cuando empiezas a ser consciente de esos pensamientos inconscientes, tan consciente que no los dejas pasar desapercibidos o sin revisión por tu conciencia, si te descubres hablando de manera limitada o te das cuenta de que te estás comportando de cierta manera en un hábito y puedes notarlo o prestar atención a cómo te sientes, entonces ya no eres el programa. Tu conciencia está observando el programa. Solo estás inconsciente cuando estás en el programa. Y así que cambiar es volverse tan consciente que no vuelves a inconsciente de nuevo y en cierto sentido. Eso es la conciencia. Eso es realmente el titiritero que realmente decide quién queremos ser. Creo que el mayor problema es que la gente pierde su libre albedrío por un conjunto de programas y por lo tanto, su cuerpo está básicamente programado hacia un futuro predecible basado en lo que han hecho en el pasado. Así que cambiar eso, cambiar esa habituación, requiere una cantidad enorme de energía, una cantidad enorme de conciencia. Luego de responderle lo anterior, me hizo esta siguiente pregunta. ¿Por qué es útil este sistema operativo, este programa? Porque miro todo lo que hago, la forma en que lo hago. Y a partir de hacer este podcast y hablar con expertos, he dejado de pensar que mi cuerpo está en mi contra y he empezado a darme cuenta de que hay una razón para estas cosas. Hay una razón para los hábitos y los patrones. Y así que, ¿por qué es útil? Porque parece estar actuando en mi contra en muchos sentidos. Bueno, en primer lugar, cuando miramos de cerca ciertos hábitos, ya sea que puedas andar en bicicleta, que puedas hablar un idioma, que puedas hacer snowboard, cuando aprendes por primera vez cualquiera de esas cosas, se necesita una enorme cantidad de conciencia consciente para que tu cuerpo haga lo que tu mente está intentando hacer. Pero si sigues haciéndolo una y otra vez, entonces el cuerpo comienza a economizarlo de alguna manera. Y así tenemos muchas cosas que podemos hacer automáticamente, o inconscientemente, o subconscientemente, que nos permiten hacer varias tareas. Conducir tu coche. Hablar por teléfono. Hacer varias cosas al mismo tiempo. Así que un hábito no es algo malo. Pueden funcionar a tu favor o en contra tuya. El problema es si, como ejemplo, te quejas y culpas, y pones excusas, y te compadeces de ti mismo, y juzgas a otras personas, y practicas eso, y te vuelves muy bueno en lo que sea que practiques. Practicas eso tantas veces que estás inconsciente del hecho de que lo estás haciendo. En el momento en que te das cuenta de que quieres cambiar eso, te vas a sentir incómodo. Te va a resultar poco familiar. Te va a resultar cierto grado de incertidumbre. Estás dejando un territorio conocido y familiar, y te estás adentrando en lo desconocido. Y así muchas personas, cuando quieren cambiar un hábito, tienen que estar dispuestas a sentirse incómodas para hacerlo. Pero los hábitos pueden funcionar a nuestro favor. Hay muchos grandes hábitos que tú y yo tenemos que nunca querría cambiar, o que querría evolucionar de alguna manera. Pero luego hay muchos hábitos que no nos sirven, y así que una persona realmente quiere establecer una visión del futuro, sea cual sea, y solo tiene que estar de acuerdo en que para llegar a esa visión, tiene que cambiar para llegar allí. Alguien me dijo, ¿podemos cambiar nuestros patrones de comportamiento y sanar nuestros cuerpos? Hay un cierto tipo de patrón de comportamiento que no podemos cambiar, dijeron. Cuando sufrimos traumas hasta la edad de 10 años, cosas que suceden a una edad muy temprana. Algunas de esas cosas no se pueden cambiar, y luego hay cosas que suceden más tarde en la vida que pueden ser reprogramadas y cambiadas. ¿Es eso cierto? ¿Hay algunos traumas y patrones de comportamiento que parecen ser demasiado tercos y resistentes al cambio? Si me hubieras hecho esa pregunta hace unos años, probablemente habría dado una respuesta diferente a la que doy hoy, porque si miras mucho del trabajo que estamos estudiando en términos de cambio humano y transformación humana, hemos visto a personas con pasados realmente difíciles, pasados realmente brutales que fueron abusadas y traumatizadas a una edad muy temprana, y luego traumas repetidos que tuvieron lugar en la vida de las personas, y tuvieron terrores nocturnos y no podían estar en relaciones. Tenían ansiedad social. Tenían muchas condiciones de salud. Los hemos visto cambiar completamente. Completamente cambiados para ser personas felices de nuevo, para liberarse del pasado y así que nunca pondría una limitación al cambio, porque simplemente no creo que puedas predecir eso. Creo que muchas personas que están aprendiendo a cambiar y que entienden lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y cómo se hace más fácil, creo que en su mayor parte las personas pueden cambiar todo tipo de cosas. Y cuando cambian nuestra investigación, muestra que su cerebro cambia, su ritmo cardíaco cambia, la expresión de sus genes cambia, hay miles de metabolitos que se liberan en su torrente sanguíneo que no estaban allí antes, hay una serie de cambios biológicos que apoyan la transformación de la persona. De inmediato, cuando termine de responderle lo anterior, se hizo la siguiente pregunta. ¿Hay alguna transformación específica que se te quede en la mente como la evidencia más clara de que nunca debes descartar la capacidad de alguien para transformarse? ¡Wow! Estoy tan contento de decirte que mis creencias han sido desafiadas en los últimos dos años al presenciar tantos cambios diferentes en la salud de las personas que nunca supe que eran incluso posibles. ¿Sabes? Desde cánceres en etapa 4 que estaban en un estado muy avanzado que se habían metastatizado en órganos y tejidos y huesos del cuerpo. Una reversión completa en esa condición de salud no una vez. No dos veces, no tres veces, lo hemos visto muchas veces. Hemos visto a personas que eran ciegas, que eran sordas, que tenían ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que tenían lupus, que tenían esclerosis múltiple, que tenían la enfermedad de Parkinson, que tenían lesiones de la médula espinal, que habían tenido accidentes cerebrovasculares, trastorno de estrés postraumático, miastenia gravis, fibrosis quística, distrofia muscular. Tuvimos una mujer que se había extirpado quirúrgicamente la tiroides y sé que esto es difícil incluso para mí de aceptar. Y le creció una nueva tiroides, ¿sabes? Tenemos la evidencia médica para eso. Así que ya no sé cuál es el límite. Creo que está pasando algo realmente genial en el mundo cuando las personas creen en sí mismas. Y cuando crees en ti mismo, tienes que creer en la posibilidad. Cuando crees en la posibilidad, tienes que creer en ti mismo. Así que cuando alguien tiene la oportunidad y creo que una historia es, no hay. A todo el mundo le encanta la historia. No hay nada mejor que una historia. Cuando alguien se pone en el escenario frente a 2,000 personas y habla sobre su viaje para sanarse de una enfermedad crónica y no siempre es bonito. Pierden cosas, pierden familiares, a veces pierden sus carreras o se enferman antes de mejorar y ves la persistencia de esta persona y ves que no estaban haciendo el trabajo, su trabajo interior, para sanarse a sí mismos de una condición de salud crónica. Y no estaban haciendo el trabajo para cambiar y si entendieran, si realmente cambiaron, que su biología debería cambiar y estaban comprometidos todos los días en mostrarse a sí mismos y permanecer conscientes de su yo inconsciente y luego reprogramarse de alguna manera y cuentan esa historia, es la milla de los cuatro minutos. Es alguien rompiendo un nivel de conciencia o inconsciencia en el colectivo que observa el ejemplo de la verdad. En realidad, están relacionándose con esa persona de una manera que los hace examinar la posibilidad de manera diferente y cuando te vuelves consciente de una nueva posibilidad, un cambio en la conciencia es un cambio en la conciencia, ¿verdad? Así que ahora está en el colectivo y mira, no es raro, acabamos de ver esto en nuestro evento de una semana en Denver, hace poco más de una semana. Hace dos semanas y tuvimos seis personas que se levantaron de una silla de ruedas al final del evento. Ahora, no esperaba eso, pero una persona que tenía esclerosis múltiple a mitad de semana tuvo una experiencia muy profunda, muy profunda y un atleta profesional, jugador de fútbol americano de la NFL y se puso de pie y se puso de pie frente al público y cuando se puso de pie dijo que pensé que iba a un retiro de yoga, pensé que mi hermano me estaba llevando a un retiro de yoga y luego dijo que simplemente nunca me amé a mí mismo y fue su acto de cambio lo que de alguna manera cambió su condición de salud, no sé cómo, reguló genes de alguna manera, suprimió los genes de la esclerosis múltiple y de alguna manera estaba más móvil, estaba caminando al final del evento y era el número mágico uno y cuando todos vieron eso y la multitud, la audiencia estaba emocionada, comenzamos a ver a otras personas tener una experiencia similar y ahora esa posibilidad se está convirtiendo más en una realidad para las personas, así que nunca limito lo que realmente podría pasar, pero puedo decirte que qué momento tan increíble ahora para presenciar a las personas realmente haciéndolo inusual, me siento responsable de mantener siempre la información basada en la ciencia y tan pura como sea posible, siento que es realmente importante hacer la investigación que estamos haciendo, quiero decir, hemos estudiado tanto desde un punto de vista científico el proceso de cambio y el proceso de transformación y lo que la meditación realmente puede hacer por una persona en términos de su biología y algunos de los cambios que estamos viendo en solo siete días. Mi responsabilidad realmente es dar a las personas mi mayor comprensión de la verdad y numerosas oportunidades para experimentarla, nada más. Hay una forma de inspirar a las personas hacia la posibilidad y así combinamos diferentes modelos de ciencia, ya sea física, cuántica, neurociencia, neuroendocrinología o psiconeuroinmunología, la conexión mente-cuerpo, epigenética, electromagnetismo, todas estas ciencias permiten a las personas entenderse mejor a sí mismas. Y si el conocimiento es poder, el conocimiento sobre uno mismo es autoempoderamiento. Puedes empoderar a las personas para que hagan algo con ello. Cuanto más entiendas lo que estás haciendo en el proceso de cambio, más entenderás por qué lo estás haciendo. Como dije, el cómo se vuelve más fácil. Ahora sabemos que si les das a las personas información científica sólida y esa es el lenguaje contemporáneo del misticismo y pueden aprender esa información, básicamente están creando nuevos circuitos en su cerebro. Eso es lo que es el aprendizaje. El aprendizaje es forjar nuevas conexiones sinápticas. Pero si no revisas lo que aprendes, si no lo repites, es mucho más fácil olvidarlo que recordarlo. Entonces, entre ellos, intercambian esa información y comienzan a construir un modelo de entendimiento. Lo entiendo, lo tengo. Entonces, avanzamos en la información un poco más y están agregando nuevos puntos al tapiz tridimensional de su materia gris y tienen que recordarse a sí mismos lo que han aprendido. Reproducir ese mismo nivel de mente. La mente es el cerebro en acción. A medida que instalas esos circuitos neurológicos en tu cerebro, ahora estás preparado. Es el precursor de la experiencia. Estás preparado para la experiencia. Si damos la instrucción adecuada, hacemos que tu cuerpo participe. Participa en el proceso. La experiencia entonces causa que los circuitos se enriquezcan más. Eso es lo que hace la experiencia. Y luego produce una sustancia química y esa sustancia química se llama un sentimiento o una emoción. Y cuanto más fuerte sea la emoción que sientas por la experiencia, más la recordarás. ¿Y cuál es esa experiencia? Abundancia, salud, integridad, una experiencia mística, éxito, una nueva relación, una nueva carrera, una nueva vida, cualquier visión que la persona quiera lograr en el futuro. Y si podemos enseñar a las personas a acortar la distancia entre el pensamiento de lo que quieren y la experiencia de tenerlo, entonces comienzan a creer más que son los creadores de su vida. Muchas personas no son conscientes lo importante que son sus pensamientos que tienen a diario. Y para esas personas, diría que el 95% del mundo, tal vez más, el 99% del mundo, ve los pensamientos como algo que somos. Sabes, es mi cabeza hablando, soy yo hablando en mi cabeza. Y siempre y cuando no actúe sobre esos pensamientos, son inconsecuentes. Diría que eso es verdad. ¿Es la verdad? No lo sé, pero para mí mis pensamientos sí importan. Creo que cada pensamiento que tienes hace una sustancia química y puedes tener pensamientos que te hacen sentir bien y pensamientos que te hacen sentir mal. Y creo que si el 90% de los pensamientos que pensamos son los mismos pensamientos que el día anterior, los mismos pensamientos llevan a las mismas elecciones. Las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias producen las mismas emociones y esas mismas emociones influyen en los pensamientos, la biología, el neurocircuito, la neuroquímica, las hormonas e incluso la expresión genética de una persona permanece igual porque se mantienen igual. No hay nada de malo en eso, pero creo que si piensas de manera diferente y aprendes nueva información y tienes nuevos pensamientos, si puedes tomar nuevas decisiones y demostrar nuevos comportamientos y crear nuevas experiencias y llegar a nuevos objetivos y sentir nuevas emociones, diría que eso es evolución. Y creo que las personas realmente, realmente secretamente, creen en sí mismas en algún nivel. Y creo que ser definido por una visión del futuro o siempre, siempre soñar con otra gran experiencia creo que es una gran razón para levantarse por la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!